Con la presencia del subdirector de la Dirección Nacional de Bomberos, Capitán Jairo Soto, la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo, la Defensa Civil y el Cuerpo de Bomberos de Valledupar, se atiende la emergencia por un incendio forestal que se mantiene vivo en Minas de Iracal, jurisdicción de Pueblo Bello Cesar. El personal se ha distribuido en dos frentes, por cuanto hay que controlarlo en razón a que más tarde comienzan los vientos y va a ser difícil de pronto apagar el incendio. El oficial, que se reunió el jueves con alcaldes y comandantes de bomberos del Cesar en la Biblioteca Departamental Rafael Carrillo, aseguró que el trabajo coordinado entre los organismos de socorro y la gobernación del Cesar permite atender este tipo de emergencias para evitar más afectaciones. Afortunadamente se encuentra en la parte baja, en donde puede haber acceso muy fácilmente por parte de las unidades y esto permitirá que el control lo tengamos oportunamente. Carlos Daza, coordinador departamental de gestión del riesgo, dijo que el gobernador Luis Alberto Monsalvo ha dispuesto de toda la logística institucional para atender los incendios forestales en el departamento y así evitar más daños ambientales. Brindarle un apoyo a los municipios, a los departamentos, a los secretarios de gobierno, de todo el departamento. En varios sectores de la Sierra Nevada de Santa Marta, en jurisdicción de Valledupar y Pueblo Bello Cesar, se han registrado incendios forestales que han sido atendidos por los organismos de socorro, como el Cuerpo de Bomberos de Valledupar y la Defensa Civil, con el apoyo de la Policía y el Ejército Nacional.